¡Hola Muifes! ¡Bienvenidos a otro video más! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Como ustedes lo pidieron constantemente, estamos aquí con la presencia del señor Silvino Camacho, sonido Wizards. Está aquí presente en las cámaras de tu gran amigo DJ Pizzamix de Ciudad Cuauhtémoc de Catepec. Y me gustaría que el amigo Wizards, Silvino Camacho, se presentara ante las cámaras de DJ Pizzamix. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Silvino Camacho y soy el locutor y DJ de la máquina Wizards desde 1989. ¡Buenas noches! Bienvenidos. Soy la presencia exclusiva de los zapatos. ¡Esto es Wizards! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ha pasado con sonido wizard? ¿Por qué? ¿Ya no se ha escuchado actualmente? ¿Qué ha pasado? ¿Sonido wizard ya no va a tocar? ¿O sigue actualmente trabajando sonido wizard? Sí, mira, actualmente nos dedicamos a sonorizar eventos privados, a grupos musicales, porque es de salsa, de todo tipo. Pero no hemos querido dejar de lado lo que ha sido nuestro sello, nuestro inicio, nuestro origen en muchas colonias como esta, como en Ciudad Cuauhtémoc, en muchos lados de la República Mexicana. Y por mismo respeto al público que hay veces que no tenemos tiempo de venir con nuestro equipo, pues no damos tanta fecha, pero tenemos pensado ya en este fin de año empezar a programar lo que es la nueva imagen de wizard. Lo que me ha gustado y acabo de escuchar que sonido wizard en las grabaciones anteriores y actualmente se escucha igual tanto la voz como las mezclas, buenas mezclas, lo que me gusta es como mezcla y ameniza lo que es el evento. Ok, me gustaría saber cuándo va a iniciar el unido wizard otra vez con su gran equipo de audio para empezar a tocar en diferentes eventos. Bueno, ya estamos en pláticas con algunos amigos, algunos promotores, queremos hacer algunos eventos, pero desafortunadamente ahorita la situación para la mayoría de la gente no es tan buena. Pero sí, yo creo que antes de fin de año ya estamos pensando en hacer algo, igual en esta zona de Chiconauhtla, para toda la gente que viene de Tecamax, Sayuca y algo igual como lo que teníamos hace algunos años. Ya que el sonido wizard es muy querido por todo el público. Ya que el sonido wizard es muy querido por el público, mucha gente ha preguntado por usted, Silvino Camacho, ¿qué pasó en entrevistas con Silvino Camacho? Me gustaría que el amigo Silvino Camacho de Sonido Wizard, pues diera un mensaje para todos los seguidores, ya que tiene tanto público como grande, público joven. Me gustaría que el amigo Silvino Camacho de Sonido Wizard nos diera un mensaje para su público, que lo quiere bastante. Primero agradecerle a la gente que nos sigue y nos ha colaborado durante tanto tiempo, a las personas que han trabajado con nosotros y que después de muchos años, como hoy que vengo, los encuentro y me da mucho gusto verlos. A los chavos nuevos que les gusta la música y este rollo, solamente les pido una cosa, no hay que construir, todas estas redes sociales son para construir, no tirarles mala onda, hay que construir algo bonito y si les gusta, que se dediquen al 100% para que sea profesional. Ya que, pues, constantemente la gente cuando está tomada, pues, piensa que este ambiente de discoteca, pues es un ambiente violento, un ambiente, pues en el cual genera, pues, play, todo ese rollo. ¿Algún consejo que le guste dar a usted a la gente joven que lo sigue, obviamente? Pues sí, definitivamente que se ocupen en algo productivo, yo sé que la situación es difícil, pero pensar positivo y dejar esto, ¿no? Bueno, pues amigos, algunas palabras del señor Silvino Camacho, el sonido Wizard, ya que ustedes lo pidieron y pues aquí está, Silvino Camacho, el sonido Wizard, ¿algo que quieran comentar a las cámaras de DJ Pizga? No, pues muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, el día que gusten, con mucho gusto, algo que quieran que les comentemos o invitarlos a algunos eventos para que estén presentes y así mismo mantengan a su gente de YouTube informada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos continuamos hasta ahí el vídeo de su gran amigo DJ Pizzga Mix sirviendo camacho sonido wizard, tu gran amigo DJ Pizzga Mix échale muchas ganas al audio de este consejo que te doy porque tu gran amigo DJ Pizzga soy y pásatela de poca madre hasta luego chau